Bueno, a mí me gustaba Veterinaria, o sea, es la única carrera que por ahora tengo en mente y bueno, como es una de las que está más cerca de San Juan y además como tengo un poco de familia me interesó y me habían contado una chica que había venido y que le había gustado mucho o sea, gracias a esto había podido decidirse de que si quería estudiar Veterinaria así que quise probar para definirme que quiero estudiar Y si bien recién llegás y no has participado de los talleres, de lo que ves ¿Cuál es la impresión, cuál es la opinión que te merece esta universidad? Que es muy grande, o sea, está como, al estar todas juntas en las universidades es muy grande el predio y también que está muy lejos de la ciudad porque en San Juan están más o menos cerca o en pleno centro, a diferencia de acá que están muy lejos